¿Cómo prevenir el robo de vehículo? Al salir de su casa, observe que no se encuentre en individuos sospechosos a pie o en automóvil. De ser así, toque el claxon para llamar la atención y reporte a la policía municipal. Si al llegar lo observa, no entre a su casa, continúe la marcha y reporte. Se recomienda de ser posible asegurar su vehículo, así como instalarle alarma y protecciones antirrobo. Procure dejar su vehículo en un estacionamiento o en un sitio iluminado. Revise el asiento posterior antes de entrar a su vehículo estacionado. Acostumbre llevar cerradas las ventanillas y las puertas con seguro. No coloque objetos de valor a la vista. Procure tener separadas las llaves de su casa y de su vehículo. No dé aventones a desconocidos. No se detenga a apoyar automovilistas con coches averiados. Mejor consígales ayuda. Evite transitar de noche por zonas despobladas o caminos solitarios. Investigue antecedentes de su chofer. Tenga fotocopia de su credencial de lector. De ser posible, utilice rutas alternas y horarios diferentes para llegar a su casa. Importante. Si va a comprar un vehículo usado, verifíquelo antes en el registro público vehicular para asegurarse de que no tenga reporte de robo. O a www.tlascalaseguro.gov.mx y a los números 4652901 ext. 1243. ¿Qué hacer en caso de que roben su vehículo? Repórtelo de inmediato al 066, ya que por medio del sistema de radiocomunicación son avisadas las corporaciones policíacas, facilitando así en medida de lo posible la recuperación del vehículo. ¿Cómo reportarlo? Deberá proporcionar al operador los siguientes datos. Ubicación y hora aproximada del robo. Marca, tipo o submarca, modelo, placas, señas específicas del vehículo, rines, calcomanías, parabrisas, etc. En medida de lo posible y no importando hacerlo más tarde, proporciona el número de serie y motor. ¡Gracias!